Entonces yo creo que ahí fue una época interesante porque además, no solamente por la cantidad y la frecuencia de esos mensajes, sino porque en su gran mayoría esos mensajes también estaban educando a las personas. El cubano promedio que en el año 64 se vio frente al cartel de Araquiri, tiene que haberse un choc. Hay que imaginar una persona que está habituado a ver carteles de cine donde lo que aparece es el rostro del actor, el rostro de Mastroianni, la cara de Sofía Loren, y ahora de pronto no están los rostros de los actores y hay ahí una imagen nueva, a veces abstracta, enigmática, metafórica, que intenta conversar con el espectador. Probablemente una parte del público se quedó sorprendido. ¿Qué es eso?